Vamos a saludar ahora a Karina Ingraciota de Estrellas Amarillas Santa Fe porque con ella vamos a conversar acerca de una situación que se plantea a diario realmente que tiene que ver con los accidentes de tránsito y Estrellas Amarillas viene realizando una acción, entre otras cosas, de concientización sobre esta situación. Karina, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Te agradezco desde el espacio para que la gente pueda comprender lo que venimos luchando desde hace tres años acá en la ciudad, lo que significa una estrella y hace 14 años que esto existe en todo el país, en toda la Argentina, en más de 490 grupos. Y lo que da la sensación es que la campaña de concientización o las campañas de concientización no alcanzan porque cada vez hay más Estrellas Amarillas pintadas. Exactamente. Sin embargo, aún así no perdemos las esperanzas de que esto se termine, de que la gente se concientice, de que valore la vida. El MAS ahora se puso como una señal de tránsito para que se concientice de lo que significa que no es solo una estrella y un hombre. Ahí hay una persona que puede ser nuestra madre, nuestro hijo, nuestro hermano. No es un dibujo en el asfalto. Es una persona que murió por un siniestro, no un accidente, un siniestro que se pudo haber evitado. Por eso no lo llamamos accidente. Estamos en una semana muy, muy especial con respecto al tema de los accidentes. Bueno, por informaciones que estamos dando, por hechos que estamos cubriendo también. ¿Qué nos está faltando, digo, como para poder tomar esa concientización, como para tratar de evitar llegar a este tipo de situaciones y tener que seguir pintando Estrellas Amarillas? Mirá, lo que creo es que nos está faltando el respeto a la vida, a la vida propia, a la vida ajena. Es como siempre esperar que nos pase para actuar. Y no es así. Y no es así. Es lo mismo que lo que estamos atravesando hoy en día con una pandemia. Esta pandemia ya existía desde antes. Lo que pasa es que hasta que no nos toca, no nos involucramos. Y lamentablemente cada vez son más familias que quedan destruidas porque no solo es la persona que se va, sino que atrás de todo eso hay una familia. Karine, contanos un poco cómo está trabajando Estrellas Amarillas aquí en Santa Fe. ¿Cómo están organizados ustedes? Mira, en estos momentos somos un grupo de madres, de padres, que estamos yendo a distintos lugares, pintando Estrellas, pintamos donde fue el siniestro de la persona. Hemos participado en distintas carpas de salud, no en esta última, sino en las anteriores, concientizando. Estuvimos en el hospital Cushen, por supuesto, hace dos años, antes de que comience esta pandemia, teniendo contacto tanto con familiares como personas que han sufrido siniestros, concientizando sobre el uso del casco, sobre no tomar alcohol porque después agarrar un auto es como agarrar un arma. En todas las formas que podemos y todos los familiares estamos unidos, luchando por eso y pidiendo, por favor, porque, por ejemplo, el último caso que fue el de Nachito, a cada familiar remueve todo lo que han pasado, lo que hemos pasado, y creemos que no es justo, pero no queremos bajar los brazos, queremos creer que hay esperanzas, de que la gente tome conciencia de que no es solo su vida, que hay otras vidas en juego si pasas un semáforo en rojo, si estás corriendo una picada, sos consciente de que podés matarte y de que podés matar. Recién algo hiciste mención, pero me parece importante esto de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial haya adoptado el símbolo de estrellas amarillas también, y para aquel que tiene que ir a sacar el carnet, tiene que rendir el teórico, tiene que conocer eso, digo, es una forma más de difundir y de llegar a la gente. Exactamente, exactamente. Vaya a rendir, que sepa lo que significa que ahí hay una vida que hoy puede estar entre nosotros. Karina, te quiero agradecer este contacto que tuviste con Buen Santa Fe, que tengas un buen día. Te agradezco y si me permitís, quería decirles que el sábado a las 16 horas vamos a estar pintando una estrella en 27 de febrero, esquina Tucumán, la estrella de Marcelo Fabiana Yarde, y el domingo a las 10 de la mañana vamos a estar en la primera curva, yendo a Alto Verde, pintando también la estrella de Manuel José Dúcules. Bien. Para seguir concientizándose, que puedan acompañarnos y ver lo que significa pintar una estrella, y que el pedido de que quieran sumarse a esta ONG, a Estrellas, no esperen a que les pase el señal, necesitamos gente que nos ayude. Está hecha la invitación, está hecho el pedido. Gracias, Karina, nuevamente. Muchas gracias. Gracias a vos. Chao. Con Karina Ingraciota, dialogamos de Estrellas Amarillas Santa Fe.